A las 6 de la tarde, central y la pelota, TV de noche, el sombro pierde en la mitad del terreno, le va a quedar a Danis, la pone adelante para el Jacare, Carvazio Núñez, Picos, Alina, gran peligro, la pide Graciani adentro, llega el primero, tiró Graciani, gol, gol de Sarmiento, de Sarmiento, de Junín, Picos, Alina, habilitado por la izquierda, levantó la cabeza, lo vio llegar entre medio de los centrales a Gabriel Graciani, y el entrerriano con un toque sutil de derecha, ante la salida de Brown, la pone bajo, Sarmiento acomoda el encuentro, le gana 1 a 0 el Canalla, en el minuto 12 lo hizo el 7, el entrerriano de Pocril, Gabriel Graciani. Buena jugada de Sarmiento de Junín, que se estaba insinuando como superior a central, el Canalla choca y choca siempre contra la misma pared, no puede llegar tocando y se evoca un pelotazo, generalmente pierde, y Sarmiento se está arreglando por lo menos para ser mejor. Segundo gol de Sarmiento en esta liga, el primero de Graciani. Sí, es cierto, es algo mejor, con muy poquito, Sarmiento es algo mejor que los suplentes Canalla que no han logrado hasta aquí llevar peligro al arco rival.